TIF y Noticias Momentos de confusión y pánico tras una explosión en pleno centro financiero en Toronto. Una gran columna de humor sorprendió a los viandantes tras la explosión en una estación eléctrica subterránea. La humareda provocó el cierre temporal de las calles y avenidas cercanas. No se conocen todavía las causas, pero no hay heridos. ¡Gracias!